Bienvenidos a WeR Seat. Esta no es una reseña, es solamente un exterior, un vistazo rápido por llamarlo así, a lo que es Cupra Ateca modelo 2021. Tenemos un cambio, por ejemplo, es un facelift, sí, respecto al Ateca que se ve, por ejemplo, de fondo. Tenemos un frente mucho más agresivo, más dinámico, creo yo. Un motor 2 litros que te generan 300 caballos, 295 libras-pie de torque y un 0 a 100 en apenas 4.9 segundos. Dime qué vehículo de aproximadamente 800 mil pesos, logra esa cifra, realmente va a ser muy complejo que lo llegues a encontrar. Tal vez imposible, pero bueno, se acepta en todos los comentarios. Evidentemente, es un SUV, tiene una buena capacidad. Nos vamos a encontrar a un costado, los rines de 19 pulgadas con un perfil de llanta 245-40R19. Los calipers con una nomenclatura de Cupra. A los costados, un accesorio que la verdad es que se ve muy bien, le da una fantástica vista. Normalmente te encontrarías el sensor de punto ciego dentro del mismo espejo, pero espera la reseña para que veas dónde lo tiene. Como anticipo, te puedo decir que viene aquí dentro. Lo cual vas a notar cuando vayas manejando, porque se enciende la iluminación en esa parte. Es un vehículo que definitivamente todos estamos buscando. Nos gusta la deportividad, por algo estás viendo lo que es la marca Cupra. Tenemos un alerón un poco más amplio respecto a la edición, por ejemplo, de ATK-PR. Tiene muchísima vista, está muy muy padre. Me gustó mucho esta edición, el cambio de línea. Tenemos las cuatro salidas de escape. Vamos a la parte de abajo. Ahí está. Te genera mucho ruido cuando estás haciendo el launch control. La verdad es que sin duda te va a sacar una sonrisa. Tenemos la suspensión en la parte de aquí abajo. Es una atracción Ford Drive, recuérdalo. Que la verdad es que se maneja increíble. No te puedo decir más, es increíble. El modo off-road cuando estás incluso, lo voy a decir así, en pista. Y me refiero aquí en la Ciudad de México, que está lleno de hoyos. Entonces de repente entras a una calle llena de baches y demás. Y parece una seda. O sea, no parece que de verdad le estorbe al tema de los baches, de los topes. Pasa porque pasa. Es un vehículo de verdad formidable. Este es el exterior. Es una reseña muy muy rápida. De lo que es Cupra Teca. Si a lo mejor tú lo cambias al perfil, es decir, el modo Cupra o el modo Sport. Si la dirección es más rígida, la suspensión se comporta distinto. Y bueno, ahí es literalmente para adquirir todo el desempeño que tiene este Cupra para ti. Recuerda su precio, 799 mil 900 pesos. Tenemos una bonificación que se puede aplicar. 50 mil pesos de descuento o una tasa preferente. Esto fue el vistazo de lo que es Cupra Teca 2021. Espera la reseña. La vamos a tener próximamente. Y vamos a intentar incluso hacer la comparativa. Con lo que es su antecesor que está de aquel lado. Nos vemos en el siguiente. De We Are Seats. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!